Bueno, hoy estamos aquí para informar un poco de nuestra nueva campaña de abonados y de socios de la temporada 21-22. Tenemos bastantes novedades este año, se las vamos a contar de un poquito para que sepan cómo vamos a funcionar y qué posibilidades tienen los socios y abonados de ir al pabellón este año y las diferentes descuentos, promociones y demás cosas que pueden optar haciéndose socios. Le vamos a contar primero en principio lo relativo a los precios. Ana nos va a explicar un poquito las diferentes tarifas, cómo dividimos el pabellón este año para poder verlo de diferentes zonas, qué posibilidades hay para que toda la gente pueda participar y que nadie se quede afuera en esta temporada que la verdad que va a ser ilusionante. Bueno, la verdad es que este año hicimos unas pequeñas modificaciones en nuestras tarifas ya que consideramos que muchísima gente debería participar en esta superliga que queremos disfrutar con todos vosotros. Y el motivo principal, aparte de ello, es porque queremos dar la oportunidad a muchísima gente que el año pasado se quedó fuera, la temporada pasada, o bien por las tarifas o bien por culpa del problema del COVID que tuvimos. Entonces en realidad es un poco enfocado a eso. Los distintos precios los distinguimos en gradas, tenemos las gradas azules que son las más económicas y tenemos las gradas centrales que son las blancas que son las más caras. Los precios oscilan entre los 80 y 180, un poquito la zona a la que se elija, al final es elegir un poquito el asiento que queremos, en donde queremos disfrutar del boli y un poquito es eso. Es cierto que vamos a publicar todos estos precios en nuestras redes sociales, por lo tanto también pueden descargarlos ahí o sin ningún tipo de problema llamarlos y nosotros informaremos de cualquier tipo de problema que podamos subsanar para este tipo de cosas. Sí, para poder hacerse socio, a través de las redes sociales tenemos ya un enlace para pinchar y poder dejar todos los datos, aceptar todas las condiciones y hasta gestionar el pago dentro de ese mismo enlace. También ahí, si no me equivoco, tenemos para elegir el asiento donde queremos dar los partidos y en esa plataforma ya quedaría registrado el socio. Como decían, hay mucha variedad de precios, desde los 20 hasta los 180 con descuentos para familiares, hay muchas opciones. Eso es mejor que lo mire cada uno en las redes y cualquier duda que tengan, si no se contactan con el club y los vamos aclarando lo que sea. También van a haber descuentos de merchandising y con muchas empresas locales para que puedan disfrutar de descuentos con el carnet de socios del club. Luego pasaremos un listado con todas para que lo puedan disfrutar en su momento. Nuestro principal objetivo este año es que toda la gente que se quedó fuera por el COVID el año pasado pueda disfrutar del volei en el pabellón. Si bien también lo vamos a retransmitir por streaming, nuestra idea es que la gente asista, que arropen a los jugadores, que La Cachada sea un fortín este año, como fue años atrás. Cada partido estaba la grada llena y los jugadores la verdad que eso lo agradecen y lo notan mucho, el apoyo de cada persona que pueda asistir y acompañarnos en cada partido. La verdad que este año tenemos un equipo muy aguerrido, un equipo que nos va a hacer disfrutar muchísimo y que juega muy bien al volei además. Estamos seguros que además Marcelo los va a hacer entrenar y hacer jugar, así que no duden en agonarse porque la verdad que vamos a disfrutar muchísimo de este equipo. Estoy convencido de eso. ¿Habría otro método para darse de alta que no sea el telemático? Sí, bueno, también estaremos a partir del lunes día 6 en La Cachada, en el pabellón, a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 aproximadamente. Para cualquier persona que quiera que se lo hagamos nosotros desde el pabellón no habría ningún problema. ¿Qué eventos incluye el abono 21-22? Bueno, el abono de esta temporada incluye los partidos de la Liga Regular y luego tendrán descuentos en el caso de que, y ojalá sea así, de que el equipo juegue la Copa del Rey y playoff. Tendríamos unos descuentos ahí y los partidos de pretemporada también van a disfrutar de un descuento. La Ficha de la Liga